Vamos a empezar a hablar de una serie de límites muy conocidos Vamos a empezar con la demostración de uno en particular Porque viene bien de ejemplo para conocer, para presentar el teorema del sándwich A mi me dicen calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x Esto nosotros lo habíamos resultado, lo habíamos visto, lo habíamos resuelto, perdón Y vimos que el resultado vale 1 Y lo habíamos hecho mediante el desarrollo en serie de Taylor De seno de x alrededor de x, 0 Esa sería una forma Pero ahora vamos a plantear otra cosa Vamos a plantear lo siguiente Hay un teorema que es el teorema del sándwich Teorema del emparedado, teorema del encaje Que dice que si para todo x perteneciente a un intervalo Este es el intervalo Al cual le puedo eliminar si quiero el punto A Donde yo voy a calcular el límite, supongámoslo así Pero puede estar este punto considerado, no es relevante eso Si para todo x existe una función g de x que es mayor que f de x y que a su vez es mayor que h de x Mayor o igual O sea, hay una función que acota o que está arriba de esta y otra que está abajo Si el límite cuando x tiende a g de x es igual a un límite l Y el límite cuando x tiende a h de x es igual a l Entonces el límite cuando x tiende a f de x, la función que está en el medio La que sería el jamón del sándwich Esta función tiene que ser necesariamente l O sea que si yo puedo calcular este límite, me da este valor, este otro límite de la función que va por abajo Y las dos me dan lo mismo, a esta no le queda más remedio por esta condición que tener ese límite ¿Está definida la función o cualquiera de esas funciones para este punto o no? Yo lo saqué por las dudas, porque esto es más general No me importa decir lo que pasa en el punto, sino en un entorno reducido O sea, un entorno que no incluya el propio punto Este es el teorema del Teorema del Sándwich, como lo conocemos nosotros Bueno, yo voy a usar eso para esto Voy a usar también un poco La definición en la circunferencia trigonométrica De lo que es el seno Una circunferencia trigonométrica es Una circunferencia de radio 1 X es el arco Acuérdense que cuando hablamos de seno y coseno En análisis matemático no hablamos de ángulos en grados Sino de arcos De ahí lo de arco seno Arco coseno Vamos a ver ahora esto Cómo se representa La altura de este punto Esto es el Seno de X La tangente La tangente De ese arco Se grafica sobre La recta tangente vertical que pasa por acá Y es este segmento Esto es la tangente de X ¿Sí? Y X es esta longitud de arco Yo puedo escribir Viéndolo geométricamente Que El seno de X Es menor que X Y es menor que La tangente de X ¿Sí? Es más, podría poner Seno de X es menor o igual a X Menor o igual a Tangente de X No le acabo de agregar nada raro Si se cumple que es menor Se cumple que es menor o igual Muy bien Y ahora voy a llegar A esta expresión Y después voy a aplicar aquello Entonces Lo primero que voy a hacer Es Dividir todo Por el seno de X Cada Elemento de esta desigualdad La divido por el seno de X Y acá me queda 1 Como no vale X no vale 0 Tiende a 0 Esto queda 1 Esto queda 1 Mayor o igual que X sobre el seno de X Menor o igual que Tangente de X Sobre el seno de X Tangente es Seno de X Sobre el coseno de X Dividido Seno de X Simplifico el seno de X Simplifico 0 con 0 Me queda 1 Y me queda 1 Y me queda 1 es 1 es menor o igual que X Sobre el seno de X Sobre el seno de X Menor o igual que 1 Sobre el coseno de X Y ahora voy a dar vuelta Las fracciones Por lo tanto Esto debe cambiar de sentido Voy a decir que 1 es mayor o igual que el seno de X Y esto es mayor o igual que el coseno de X Y esto es mayor o igual que el coseno de X Esta es mi F de X Mi función del medio Esta es la función superior Y esta es la función que va por debajo Si yo calculo el límite Cuando X tiende a 0 de 1 De esta función Me da 1 ¿Si? ¿Qué pasa con coseno? El límite Cuando X tiende a 0 Y el coseno de X El coseno recuerden que era este cateto digamos La sombra del radio Esto llega acá que es el valor 1 Esto vale también 1 Conclusión como este Y este son iguales A esta no le queda más remedio Que tener ese mismo límite Voy a decir que El límite Del seno de X Sobre X Cuando X tiende a 0 Es igual a 1 Otra forma de demostrar Aquel Límite Notable Que algunos lo llaman famosos Es una Lo han bautizado hace poco así O lo he escuchado muchas veces ¿Si? Bueno Este es un típico caso Que se demuestra con el teorema del sandwich Lo he escuchado ¿Si? ¿Si?